Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN en Español. Les saluda a Cha Cha Bin desde Beijing. Como acción estratégica para fomentar el avance de la reforma y apertura en la nueva era, recientemente el gobierno chino lanzó una serie de nuevas políticas. La más reciente fue el día 26 de agosto, fecha en la que China anunció un plan maestro para establecer seis nuevas zonas pilotos de libre comercio, con lo que se alcanzarán un total de 18 zonas de este tipo. Pero además, ha habido otros dos eventos más llamativos. El día 18 de agosto, el Consejo de Estado publicó directrices para el desarrollo de Shenzhen como área de demostración experimental del socialismo con peculiaridades chinas. Y dos días después, la nueva área Lingang de la zona piloto de libre comercio de Shanghai fue lanzada oficialmente. Para analizar esta serie de nuevas políticas y trazar el perfil de esta nueva ronda de reforma y apertura, tenemos como invitada a la señora Ling Hua, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Señora Ling, gracias por acompañarnos en diálogo. Con placer, muchas gracias. Gracias a usted. Shenzhen, una importante ciudad en la provincia de Guangdong, en el sur de China, fue la primera zona económica especial del país. Reciénmente, China publicó directrices para el desarrollo de Shenzhen como área de demostración experimental del socialismo con peculiaridades chinas. Conozcamos más detalles. Según el plan publicado por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado chino, el socialismo con características chinas ha entrado en una nueva era. La construcción del área de demostración experimental del socialismo con peculiaridades chinas ayudará a profundizar la reforma y a expandir la apertura de forma integral. Y también ayudará a la construcción de la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong, Macao. Para el año 2025, Shenzhen se convertirá en una de las principales ciudades del mundo en términos de desarrollo económico y de desarrollo de calidad. La inversión en investigación y desarrollo, la capacidad de innovación industrial, la calidad de los servicios públicos y el ambiente ecológico de la ciudad alcanzarán el nivel más alto a nivel mundial. Para el 2035, Shenzhen se convertirá en un modelo nacional de desarrollo de alta calidad, así como en una ciudad de innovación con creatividad y espíritu emprendedor. Y para mediados del siglo XXI, la ciudad será una de las principales cosmópolis del mundo y un referente global con una competitividad destacada, gran capacidad innovadora e influencia internacional. Shenzhen desarrollará vigorosamente las industrias emergentes con importancia estratégica y las nuevas industrias, incluida la industria del 5G, la economía inteligente, la industria del ciberespacio y la industria de la salud y la biomedicina. Los talentos internacionales que hayan obtenido el estatus de residencia permanente de China podrán establecer empresas de ciencia y tecnología en Shenzhen y actuar como representantes legales de instituciones de investigación científica. Shenzhen también potenciará sectores como la educación, la investigación científica y la salud. Para ello establecerá un centro internacional de información científica y tecnológica y una nueva academia de ciencias médicas. Señor Adelín, sabemos que Shenzhen fue la primera zona económica especial de China y es considerada como una ciudad emblemática de la reforma y apertura de este país. Esta vez el gobierno chino decide construir esta ciudad como una área de demostración experimental del socialismo con peculiaridades chinas. Entonces, además de ese cambio del nombre, ¿qué otras diferencias habrá entre estas dos cosas? El nuevo área de demostración experimental en comparación con la zona económica especial. Por un lado, de la zona económica especial al área de demostración experimental socialista con características chinas, significa una nueva orientación del desarrollo de Shenzhen. La intención original del establecimiento de la zona económica especial es probar y probar un nuevo modelo de desarrollo. Y el área de demostración experimental socialista reflejará una elevación de estándares. Es decir, Shenzhen no solamente tiene que actuar primero, sino que jugar un papel de demostración, convirtiéndose en un modelo y un ejemplo. Y por otro lado, las zonas económicas especiales se centran en las reformas económicas y comerciales, pero el área de demostración experimental socialista con características chinas es diferente de la zona de libre comercio ni el puerto de libre comercio. No se trata de una reforma concreta económica y comercial, sino que corresponde al gran marco de socialismo con especulidades chinas. Es necesario llevar reformas más profundas y más amplias. Sí, claro. Va a haber unos experimentos más amplios en todo lo tenemos, no solamente se concentra en lo económico. Entonces, vamos a ver, Shenzhen, a lo largo de estos últimos más de 40 años de la reforma y apertura, ¿qué papel cree que ha desempeñado esta ciudad en este proceso? En la historia de la reforma y apertura de China, ninguna ciudad puede reflejar y liderar la dirección y orientación de los cambios económicos e institucionales de todo el país con su propio desarrollo y crear un nuevo modelo de desarrollo social con alto rendimiento como Shenzhen. Y el desarrollo de Shenzhen es un espejo de los logros de reformas y aperturas de China. Yo creo que Shenzhen tiene cuatro contribuciones históricas en la historia de la reforma y la apertura de China. Primero, es la primera ciudad en explorar, probar, demostrar y practicar la economía socialista del mercado. Segundo, con su propia práctica, Shenzhen ha proporcionado un nuevo espíritu para promover la reforma y la apertura de China. Y ha fomentado un espíritu emprendedor y también un nuevo espíritu para promover la reforma y la apertura. Tercero, me parece que Shenzhen se ha convertido en un puente entre muchos interiores de China, entre la economía internacional. Y últimamente, Shenzhen se ha convertido en un punto muy importante para el capital internacional, la tecnología y las ciencias y la información hacia la zona interior, impulsando directamente el desarrollo de las zonas interiores de China. Entonces, mucha gente tiene una pregunta, ¿por qué Shenzhen, la ciudad elegida para construir el primer área de demostración experimental? Desde el punto de vista de los logros de desarrollo, Shenzhen es una mejor opción para establecer la zona de... ...el área de demostración experimental socialista. Sí. En términos de nivel de desarrollo económico, el PIB per cápita de Shenzhen alcanzó a 193 mil yuanes en 2018. O sea, 37,9% y 42,2% más alto que Beijing y Shanghai, respectivamente. Y la capacidad de innovación de Shenzhen no solamente es avanzada, muy avanzada en China, sino también ha comenzado a mostrar su influencia, su gran influencia a nivel mundial. Y además tiene un éxito muy brillante en términos de la construcción de la civilización ecológica. Y también, además desde el punto de vista de la innovación, como he dicho que Shenzhen tiene una ventaja al liderar una reforma más profunda y una apertura más integral, y también implementar las estrategias de desarrollo impulsadas por la innovación. Y como una ciudad con la población más joven de todo el país, de China, me parece que Shenzhen tiene una cultura muy inclusiva y un espíritu de innovación, un espíritu emprendedor. Y muchos ejemplos, muchos precedentes de la reforma y la apertura de China se originaron en esta ciudad. Y desde el punto de vista de la autonomía de desarrollo, los shenzheneses siempre han tenido una sensación de adelantarse. Y me parece que la cual es un requisito muy importante para demostrar y desempeñar un papel de liderazgo. Y además los shenzheneses tienen una visión muy amplia, muy abierta del desarrollo. Estos son muy buenos para planificar el futuro. Sí, claro. Creo que esto también demuestra el reconocimiento del país a Shenzhen como un pionero de la reforma y apertura. Y he visto que en el documento de directrices emitido por el gobierno central de China sobre el desarrollo de Shenzhen, se han establecido varias metas de desarrollo para esta ciudad. Por ejemplo, dicen que para el 2025, Shenzhen se convertirá en una de las principales ciudades del mundo en términos de fortaleza económica y de calidad de desarrollo. Su inversión en investigación y desarrollo, capacidad de innovación industrial y la calidad de sus servicios públicos y ambientes ecológicos serán de primer nivel en el mundo. Y para el 2035, Shenzhen se convertirá en un modelo nacional de desarrollo de alta calidad, así como un centro de innovación, espíritu emprendedor y creatividad con influencia internacional. Y para mediados del siglo XXI, o sea, 2050, la ciudad se convertirá en una de las principales cosmópolis del mundo y un referente global con competitividad destacada, capacidad innovadora e influencia internacional. Entonces, para usted, para alcanzar estas metas, ¿qué puntos débiles debería compensar Shenzhen en el futuro? Y para usted, ¿cuáles son los sectores que serán beneficiados en esta ronda de reforma? A pesar de que Shenzhen ha logrado muchos éxitos en el desarrollo económico, no podemos negar sus deficiencias. Como por ejemplo, me parece que la primera deficiencia de Shenzhen consiste en que la educación superior de Shenzhen y la capacidad de investigación básica son insuficientes, lo que no corresponde con el posicionamiento de la ciudad de innovación. Y además, la falta de capacidad de los servicios financieros ha limitado la atracción para el capital internacional de riesgo. También es otra deficiencia. Y tercero, Shenzhen tiene algunos defectos obvios en la modernización de la vida. Como por ejemplo, en Shenzhen, la educación secundaria, primaria, no puede satisfacer la demanda de los pueblos. Además, la conveniencia, la facilidad de vida es relativamente baja. Pero también Shenzhen tiene muchas oportunidades, como has mencionado. Entre estas oportunidades, la ciencia, la tecnología, la información, las finanzas son las prioridades, me parece que así. Y también serán focos principales de desarrollo económico en el futuro. A nivel industrial, Shenzhen se concentrará en el desarrollo de industrias emergentes con grandes perspectivas de desarrollo. Y a nivel financiero, Shenzhen se centrará en promover la integración con los mercados internacionales financieros de Hong Kong y Macao. Sí, claro. Claro, en este documento también ha mencionado que una de las tareas de esta área de demostración experimental es impulsar la construcción de la gran área de la bahía Guangdong, Hong Kong y Macao. Entonces, en su opinión, ¿de qué forma la construcción de esta área de demostración experimental de Shenzhen puede contribuir a la construcción de esta gran área de bahía? A mi juicio, Shenzhen jugará dos papeles más importantes en el futuro. El primero es el papel de vínculo. El gran área de la bahía de la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao está compuesto por nueve ciudades de la provincia de Guangdong y dos zonas administrativas especiales de Hong Kong y Macao. Esta región requiere una cooperación intersocial e intereconómica. Y Shenzhen es precisamente el enlace que une a esta región. Y el segundo es el papel de liderazgo. Con la ayuda, con el apoyo del documento que has mencionado, Shenzhen se ha convertido en una ciudad líder en la gran área de la bahía de la provincia de Guangdong y Hong Kong y Macao. Y también se ha convertido en un motor central para promover el desarrollo de la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macao. Y una tarea más importante de Shenzhen es tomar la iniciativa. Es decir, Shenzhen se convertirá en un líder en toda la región del delta de río, perla de China, Guangdong, Hong Kong y Macao. Ajá, sí. Otra medida muy significativa fue el lanzamiento de la nueva área Ling Kang de la zona piloto de libre comercio de Shanghai. Esto no solo significa una ampliación de la superficie de la zona piloto, sino también representa el inicio de prácticas de reforma y apertura más profundas. La adición de una nueva área en la zona piloto de libre comercio de Shanghai es una de las iniciativas claves de la apertura del gigante asiático, anunciadas por el presidente chino Xi Jinping en la primera exposición internacional de importaciones de China en noviembre del año 2018. La nueva área de Lingang, que ocupa 119,5 kilómetros cuadrados en la parte sureste de Shanghai, alcanzará el nivel de las zonas de libre comercio más competitivas del mundo y facilitará la inversión extranjera, además de la libre circulación de bienes y productos. De esta manera, Lingang se convertirá en una zona de función económica especial con influencia y competitividad globales y se desempeñará como una importante plataforma para que el país se integre en la globalización económica. Según el plan de desarrollo, la nueva área de Lingang establecerá un sistema abierto. Aumentará el nivel de apertura en áreas claves, tales como las telecomunicaciones, los seguros, la ciencia y la tecnología y la educación y la salud. En el área de Lingang, las compañías especializadas en los sectores de inteligencia artificial, biomedicina, aviación civil, vehículos de nuevas energías y la fabricación de procesadores recibirán una reducción fiscal sobre el impuesto de la renta para empresas, lo que comportaría una tasa preferencial del 15% en los cinco años posteriores a su registro. Normalmente, en el sistema fiscal chino, este impuesto es del 25%. La primera fábrica en el extranjero del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos, Tesla, también se encuentra en el área de Lingang. Los automóviles de nuevas energías de esta compañía comenzarán a fabricarse dentro de este año. Bueno, casi en el mismo periodo, solo dos días después, la nueva área Lingang de la zona privada del libre comercio fue presentada oficialmente. Entonces, ¿qué significado tiene este hecho? ¿Eso solamente simboliza una ampliación de la superficie de la zona privada del libre comercio de Shanghai? En el pasado, la zona de libre comercio de Shanghai ha tenido muchas exploraciones en los campos de desarrollo de las finanzas comerciales, etc. Y el siguiente paso es cómo superar el cuello de bodega de desarrollo industrial a través de la reforma de la zona de libre comercio en las áreas de la industria de circuitos integrados, fabricación de automóviles, de nueva energía y fabricación biomédica, etc. Y por lo tanto, la nueva área de Lingang tendrá características muy diferentes en las funciones principales con el área existente y formará un nuevo impulso de desarrollo, un nuevo motor de desarrollo a través de la cadena industrial, impulsando así el desarrollo de alta calidad de Shanghai y del Delta, del río de Yangtze. Sí. Entonces, ¿cuáles serán las prioridades de las industrias y de las políticas en esta nueva área de Lingang? Lingang ya tiene una base muy buena industrial en el futuro sobre la base de las industrias existentes. Lingang acelerará la construcción de centros internacionales de fabricación inteligente y establecerá el vínculo. Entre la fabricación avanzada y los servicios modernos. Y Lingang se convertirá, me parece, en una nueva base nacional de demostración de industrialización y en una zona de demostración de las industrias estratégicas emergentes. En términos de políticas, habrá muchas políticas y medidas especiales, como por ejemplo, para atraer talentos, o sea, recursos humanos de alto nivel. Lingang ha propuesto un total de 12 políticas y estas políticas pueden atraer a extranjeros y profesionales talentos de alta gama a establecerse, vivir en el área de Lingang, trayendo más demanda de viviendas, como por ejemplo. Además, también se emitirán muchas políticas especiales para atraer la inversión extranjera, desgrabación fiscales y apoyo financiero, etc. Sí, claro. Sabemos que tanto Shenzhen como Shanghai son ciudades pioneras en la reforma y abertura de China a lo largo de los últimos 40 años. Esta vez, en Shenzhen se construye el área de demostración experimental del socialismo con peculiaridad de China. En Shanghái, en la zona piloto de libre comercio, se hable de una nueva área, que es Lingang. Entonces, ¿cuáles serán los puntos comunes y cuáles serán las diferencias entre estas dos zonas, dos áreas? Shanghai y Shenzhen son las dos ciudades que siempre han sido consideradas como las tarjetas más brillantes para la reforma y la abertura de China. En solo dos semanas, en solo dos semanas, una vez más, se han asignado tareas muy importantes a estas dos ciudades. Me parece que con esto, Shenzhen y Shanghai se convertirán en las dos plataformas estratégicas muy importantes para profundizar la reforma y la abertura de China en el futuro. Me parece que Shanghai y Shenzhen tienen una misma misión para mejorar o profundizar la abertura de China. Sin embargo, en términos de patrones de desarrollo, las dos ciudades son diferentes. Como por ejemplo, Shanghai se manifiesta más de dentro hacia afuera. Es decir, Shanghai, como una ciudad más desarrollada en China, destacará más su posición única en la globalización económica. Y además, Shenzhen se manifiesta más desde afuera hacia adentro. Porque Guangdong es una provincia, una zona muy importante de la abertura de China. Tiene una gran capacidad de reunir e integrar los recursos. Allí se han formado algunas grandes empresas a nivel mundial. Por eso, Guangdong internaliza los beneficios generados por la abertura y a través de la transformación formará una nueva plataforma. Y desde el punto de vista del desarrollo futuro, Shanghai se basará más en la construcción de un centro financiero internacional. Con influencia, con gran influencia, como Nueva York y Londres. Y mientras que Shenzhen se centrará en el desarrollo de gran área de la bahía de la provincia de Guangdong, Hong Kong y Macau, será más similar al Civic Conberry de San Francisco de los Estados Unidos. Sí. Bueno, recientemente hemos visto esta serie de iniciativas del gobierno chino sobre la reforma de apertura. Por ejemplo, el establecimiento de seis nuevas zonas de piloto de libre comercio. La creación del área de demostración experimental de socialismo con peculiaridades chinas de Shenzhen. Y también el lanzamiento de la nueva área de Lingang, de la zona piloto de libre comercio de Shanghái. Entonces, pasado de esta nueva serie de políticas, ¿podría ayudarnos a trazar un perfil sobre la reforma y apertura de China en adelante, en la nueva era? La nueva zona de Lingang, de la zona de libre comercio de Shanghái, y la zona de demostración experimental socialista con características chinas, y también las seis nuevas zonas de libre comercio, como has mencionado, comparten la misma misión de mejorar y profundizar la apertura de China. Pero no se trata de una simple suma de estos, sino más bien de mejorar el nivel y la calidad de apertura de China. Me parece que las dos zonas, Shanghái y Shenzhen, y también las otras nuevas zonas de libre comercio, enfatizan el uso del motor endógeno para liderar una nueva apertura. A través de Shenzhen y Shanghái, y también otras zonas de libre comercio, veremos un nuevo panorama de reforma y apertura de China. En el futuro, me parece que la reforma y apertura tendrán un punto de partida más alto, un nivel de desarrollo más alto, y también objetivos más alto, y así formando un nuevo patrón de profundización integral y apertura amplia. Sí, desde esto podemos decir que la profundización de la reforma y la ampliación de la apertura no solo son iniciativas, sino que son acciones concretas. Estamos fomentándolo y podemos tener una expectativa muy positiva sobre una mayor apertura de China en el futuro. Muchas gracias por su comentario. Gracias a ti. Bien amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN en español. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!